Amigos, buenos días, sean todos bienvenidos a conocer un nuevo tema en materia de salud. El día de hoy me encuentro en el consultorio del Dr. Cristian Méndez, él es traumatólogo y estaremos hablando acerca de la osteoporosis. Acompáñennos. Muchísimas gracias, doctor, por recibirnos el día de hoy. Bueno, vamos a empezar definiendo qué es la osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad del hueso en el cual disminuye la masa ósea y está dado principalmente por una disminución de los estrógenos en sangre que va a producir una fragilidad a nivel del hueso y lo predispone a presentar fracturas. ¿Qué causa la osteoporosis? Bien sabemos que puede ser hereditario o se desarrolla en el tiempo si no consumimos algunas vitaminas, minerales. ¿Qué nos puede causar la osteoporosis? Principalmente es una enfermedad dada por la disminución de los estrógenos en sangre. Por eso es que en la mujer, una vez que llega la menopausia, donde hay la disminución de los estrógenos en sangre, aumenta la probabilidad de sufrir de osteoporosis y es el momento en el cual se tiene que prevenir esta enfermedad. ¿Existe algún método en el que podamos durante todo el tiempo, sin esperar llegar a una edad avanzada, para atacarlo, prevenir que no nos dé la osteoporosis? Sí, el pico de masa ósea lo tenemos a nivel de los 35 años de edad, donde comienza a disminuir la masa ósea. Por lo tanto, las mujeres, sobre todo que lleguen a la menopausia, tienen que realizar todos los años una excitometría ósea como prevención para saber si sufren de osteopenia ó osteoporosis. ¿En qué momento podemos darnos cuenta o aquellas personas que están en casa que lo padecen y no lo saben? ¿Qué síntomas son los principales para uno detectar que tiene osteoporosis? El problema principal con la osteoporosis es que no produce síntomas. Ahí está el detalle. Entonces, las personas cuando se caen y se fracturan por tener el hueso muy fraslo o muy débil, es en ese momento en que lamentablemente hacemos el diagnóstico de osteoporosis. Realmente lo que debemos hacer es prevenir y por eso toda mujer mayor de 50 a 55 años debe realizar una excitometría ósea como prevención para saber si su masa ósea está adecuada. ¿Tiene alguna cura una vez que es detectada la osteoporosis? Por supuesto que sí. Una vez que ya detectamos que el paciente presenta osteopenia u osteoporosis, hay que comenzar un tratamiento y unos suplementos vitamínicos, por ejemplo, utilizar calcio o vitamina D, más las otras recomendaciones que es una dieta balanceada y una actividad física óptima. También recibir sol para que puedas obtener aproximadamente entre 10 a 15 minutos todos los días. Eso va a ayudar a que la vitamina D se active y ayuda a que la absorción del calcio sea más placentera y más óptima. Bueno, ya escucharon todas esas recomendaciones que nos hizo el doctor. Redes sociales y puntos de contacto para todas esas personas que están viendo. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista. Mis redes sociales es arroba drmendezve, arroba drmendezve y estoy completamente a las órdenes cuando usted así lo requiere. Muchísimas gracias, doctor, por abrirnos las puertas de su consultorio el día de hoy. Mi gente, ya llegamos al final. Es momento de recordarles nuestras redes sociales, arroba primeropisosnoticias, mi red personal, arroba carlita blanco. Ya llegó el momento de trasladarnos al estudio para que sigan en sintonía de primeras noticias.